¿Cuál es la posición de Guillermo con todo esto que está pasando? Y ahora fue operado en la cadera, en hace poquito, y está con un problema muy grande de cadera, pero hay algunas cosas que no puedo decir ahora, pero hay unas cosas que le dolieron que ha escuchado y hemos llorado juntos con Daniel y Guillermo que han dicho un montón de cosas que no son ciertas. De puro conocimiento, como digo siempre, de público conocimiento, y de hecho, Betina también sabe y le dolió mucho que hable en la cadera de los tíos. ¿Cuáles fueron esas cosas? Sí, que es algo que, bueno, algunos periodistas y uno presente ha dicho cosas que los investiguen, que había como cosas en las provincias, jamás estuvieron presos, jamás, o sea, de todo se ha dicho y nosotros nos quedamos, de hecho, Dani mandó un audio a la prensa para aclarar y decir si esto sigue así, se va a tener que tomar cartas en el asunto, porque ex se tiene en todos lados y puede quedar alguna herida de alguna que hable después, no sé, porque... ¿De qué periodistas hablas? Sí, bueno, sí, de Luis Ventura. Dijo cosas... ¿Quién? Perdón, no escuché. Sí, sí, yo le mandé un mensaje. Ah, Ventura, Ventura le mandaste un mensaje. Sí, le mandé, le dije que es muy grave tratarnos de... Daniel no quería que hable de esto, pero bueno, es lo que pasó. Así como también le mandé un mensaje cuando estuvo Marcela Ortiz en... que lo estuvimos viendo con Betina y fue muy emotivo y nos emocionamos mucho con Daniel y Betina. Esa noche los vimos los tres juntos y me gustó el programa. Así como dije una cosa que no me gustó, que se estaba mintiendo, así también dije que me gustó mucho el programa de Secretos Verdaderos donde estuvo Marcela Ortiz. Ah, bueno, ok. De hecho le mandé un mensaje a él. Bien. Yo por respeto a Betina y a la señora, voy a cumplir con lo que me pidió la producción. Hablar de un homenaje a Betis. Exacto. Si no, nos vamos a meter en una región y en una zona donde... Donde hay mentiras. Me parece... Porque, obviamente... No, no, no mentiras, muchas mentiras. Muchas mentiras. Muchísimas. 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 Bueno. Yo también lo sufrí, ¿eh? Muchísimas. Nosotros también lo sufrimos cuando en un programa... Pero yo no soy familia. Daniel Guillermo salía de internarse. Pero yo no soy familia. Yo me vi involucrado en una situación que no busqué, que me vinieron a buscar. Me llamaron, me insistieron, me metieron en una historia que no tenía nada que ver con mi vida ni con mi profesión. Pero bueno. Claro. Lo quiero dejar ahí... No, yo también, viste que... Me parece que... En honor a Betina. En honor a Beatriz y de mucha mentira. Que yo no tengo nada que ver con esto que han hecho. Yo hace 11 años que estoy con Daniel, no tengo nada que ver. Eso pasó creo que mucho antes. Exactamente, por eso no respondo. Por eso, mejor. Perfecto. Y como era... Y como era... ¿Quién va aатов? Gracias.